Si recuerdas, más adelante de 2000, viene la participación de Género Musical y propuesto. En cuanto a que les invitamos a toda la gente, para todos los que están ficiando, para que pasen a bailar, a todos los familiares. ¿Sabes? Vamos a ver, Serpita, algo de música, mixteco. Recuerden que tenemos un poquito variadito. Y nos vamos con el Serpita, se llama Margarita City. Margarita City. Margarita City. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!